¡Qué locura está pasando en el béisbol! Juan Soto, el jardinero de los Yankees de Nueva York, ha alcanzado un hito significativo en su carrera al conectar su primer honrón en el T-Mobile Park, posicionándose como uno de los mejores honroneros jóvenes en la historia de las grandes ligas. Durante el primer juego de una serie entre los Yankees y los marineros de Seattle, Soto conectó un impresionante honrón a 110 millas por hora y 410 pies de distancia. Aumentando la ventaja de su equipo a 7-1. Este honrón representa el número 40 en la temporada para Soto, colocándolo entre los mejores bateadores jóvenes de la MLB. Además, se convirtió en el séptimo jugador más joven en alcanzar los 200 honrones en la historia de las grandes ligas, un logro que subraya su talento y potencial a largo plazo. Este fue su primer honrón en el T-Mobile Park, un detalle significativo, ya que era el único estadio donde no había podido conectar un cuadrangular hasta este momento. Soto se unió a Aaron Judge para formar el tercer dúo en la historia de los Yankees, en alcanzar 40 o más honrones en una misma temporada. A sus 25 años, Soto está teniendo una temporada destacada con 40 honrones, 103 carreras remolcadas y un OPS de 0.93 en 147 turnos. El logro de Soto no solo resalta su habilidad como jugador, sino que también lo establece como una figura prominente en la historia del béisbol. Con su próximo paso hacia la agencia libre, Soto se perfila como un jugador codiciado, y su rendimiento en esta temporada seguramente atraerá la atención de muchos equipos. Gracias por llegar hasta el final. Dale like y comparte.